Hola, buenas tardes. Sobre las dos de la mañana ingresaron tres personas aquí al Hospital San Vicente Fundación, a la unidad de cuidados intensivos. Esas tres personas que presentaban gravedad en sus lesiones producto de esa incineración o esa conflagración que se registró en una unidad residencial del municipio de Envigado. Otras dos más fueron trasladadas a centros asistenciales como el Hospital Pablo Tobón Uribe. Para ampliar información a esta hora nos acompaña María Clara Mendoza, quien es la jefe de urgencias y de cirugías del Hospital San Vicente Fundación. ¿Cómo está? Bienvenida a Noticias Telemedellín. ¿Cómo se encuentran estas personas y cómo están siendo atendidas? Muchas gracias. Los pacientes que ingresaron al hospital están en las unidades de cuidados intensivos, siendo atendidos por la situación grave de quemaduras de alto compromiso de superficie corporal y que pueden ser de alta profundidad, de alto grado de profundidad. Están en manejo por especialistas en cuidado intensivo y con el equipo de cirujanos plásticos que tenemos formados en la unidad de quemados del hospital. Doctora, rápidamente, ¿cómo se atiende una situación como esta cuando es un compromiso bastante alto? Lo que se hizo en esta situación es lo que hay que hacer. Lo más importante es tratar de ganar tiempo. Y se gana tiempo evitando el deterioro de los pacientes luego de haber sufrido el trauma por alta energía, que es la quemadura. El riesgo es deshidratación, fallo del corazón, fallo del pulmón y de los riñones. Por eso lo más importante es una hidratación sistemática, vigilar si requiere medicamentos para apoyar el corazón o soporte ventilatorio. Y todo esto se da en las unidades de cuidado intensivo. Doctora, muchas gracias. Ahí estaba entonces un parte médico de lo que está haciendo el Hospital San Vicente Fundación con esta pareja, mayores de edad, ambos y un menor de 14 años. Jair Orozco para Noticias Telemedellín, siempre con vos.